Continúa la construcción de un canal que desviaría las aguas del río Masacre del lado haitiano. Esto ha incrementado la tensión que se vive tanto en Dajabón como en Guanamint. Nuestro compañero Rafael Martínez nos ha ampliado. Jefes militares haitianos y funcionarios del gobierno del vecino país supervisaban las labores que marchan a ritmo acelerado de la construcción del canal que busca desviar las aguas del río Masacre. Hacia el otro lado de la isla. Mientras que en Dajabón la tensión crece y las autoridades dominicanas han reforzado la vigilancia tanto por suelo como por aire. Pero yo quiero que dé la cara la comunidad internacional que es muy bueno hablar bonito bajo aire y quieren dejarnos a nosotros este faro, esta carga. Que vengan las Naciones Unidas aquí, que vengan. Porque para donde tiene que ir recogiendo, la única parte es dominicana. Del otro lado se observa una gran multitud acompañada de escuadrones militares haitianos en el lugar donde se construye el dique, como si se tratara de un desafío a las autoridades dominicanas. Valoramos esa iniciativa de nuestro presidente porque es una forma de salvaguardar la integridad, la seguridad de todos los dominicanos. Mientras que los haitianos que residen en el país abogan por el entendimiento pacífico. Nosotros dos tenemos familia y la inquietud de la familia de nosotros es que nosotros estamos para acá, para la frontera. Todo lo que piensan es que hay problemas para la frontera y que nosotros estamos para acá. Que se le busque una solución a esto. Debe buscar una solución. La situación para mi país, en tu país, la dominicana, son dos países hermanos. Y porque los dos gobiernos, no sé cómo se habla. Hay relación diplomática. Para el coordinador del Centro Montalvo, sacerdote Osvaldo Concepción, entiende que hay que buscarle una solución a través del diálogo y la concertación. Es una invitación al diálogo y a la coordinación. Entendemos que frente a esta emergencia fronteriza, lo más adecuado es que haya un diálogo fluido, que haya coordinación de instituciones. Invitamos también a la transparencia en las comunicaciones, que no haya una manipulación de las informaciones. Invitamos a que no haya un discurso xenófobo de odio, en el que las personas entiendan que hay una situación que está desbordando las capacidades del Estado. y decidan tomar acciones violentas. Estamos invitando al diálogo, estamos invitando a la paz, estamos invitando a soluciones rápidas y concretas. Nuestra provincia y concretamente nuestra ciudad de Ajabón depende del intercambio comercial. El éxodo de haitianos desde la República Dominicana hacia su país de origen continúan por el puente internacional. Muchos se van del país por el temor de represaria por los últimos sucesos ocurridos en la República Dominicana. En el Cibao, Rafael Martínez, AN7 Noticias.